... Esta colección de esculturas que se encuentran expuestas en la Sala Lola Masiu... ...del Teatro Municipal Víctor Jara de Vecindario... ...se convirtió el pasado viernes en la primera exposición de la temporada... ...en las salas municipales de Santa Lucía. Con esta exposición de Heriberto, además arrancamos la temporada positiva... ...en el Ayuntamiento de Santa Lucía, en nuestra sala... ...gracias al trabajo también que hace el Lono Castro... ...decirles que tenemos muchísimas actividades positivas preparadas... ...para el próximo curso que hoy también inauguramos... ...un lujo hacerlo además con la obra de Heriberto. El artista multidisciplinar Heriberto García Quintana... ...es el autor de todas las obras a las que ha titulado Materia Conformas... ...que podrán ser visitadas por el público hasta el 30 de septiembre... ...en horario de 7 de la tarde a 10 menos cuarto de la noche. La intención del protagonista con esta muestra... ...ha sido dar vida y dotar de sentimientos... ...a materia inerte de la naturaleza. El tour de inauguraciones expositivas en el municipio... ...continuará este viernes con la apertura de una muestra de pinturas... ...en la sala Felomonzón del Ateneo Municipal de Vecindario. Las fiestas en el pueblo de La Orilla, en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre... ...llegaron a su final el pasado domingo... ...con una jornada cargada de emotividad. El último acto del programa se convirtió en una sorpresa... ...para dos vecinas del pueblo... ...Maridega y Paki la de la banda, como la conocen coloquialmente. Las dos fueron homenajeadas por sorpresa... ...por la comisión de fiestas... ...por su activa participación en la vida social... ...de La Orilla en los últimos años. Mujeres que han estado al frente... ...y mujeres, como muchas de nosotras... ...y como la mayoría de ustedes... ...que han sido capaces de impulsar este barrio... ...y de impulsar este municipio. Otro acto multitudinario de las fiestas... ...tuvo lugar ese domingo por la mañana... ...la tradicional procesión que recorrió... ...las principales calles del lugar... ...congregando a decenas de residentes y visitantes... ...y a un buen número de concejales... ...de la Corporación de Santa Lucía.